A su final la carrera en el fútbol del arquero Hugo Suárez, que tuvo realmente momentos muy importantes, logrando títulos en tres equipos del país y también en su momento atajando para la Selección Nacional de Fútbol. Hugo Suárez, que cumplirá 39 años el domingo, decidió retirarse del fútbol. El ahora exportero manifestó que no recibió una sola propuesta para continuar atajando. Por ese motivo decidió colgar los guantes. Hablé a algunos clubes para que puedan contar conmigo para poder definir mejor el fútbol y no se pudo. En su 21 años de carrera, Hugo Fuert, que era goleador, anotó 18 tantos, de los cuales 10 fueron de tiro libre. Me siento feliz, ¿no? Feliz por todo lo que hice. La verdad que contento, como si sea diferente, ser un arquero que pueda ser libre de tiro libre. Hugo atajó en Real Santa Cruz, Oriente, Blumen, Real Potosí y Wilterman. Feliz porque disfruté día a día cada vez que iba a entrenar, cada vez que jugaba, siempre di lo mejor de mí. Y el Chila ahora se dedicará a enseñar lo que aprendió. Pondrá su escuela de arqueros. Yo quiera que pueda darle toda la sabiduría a los chicos que vayan a mi escuela, formen parte de la familia y, bueno, no vale tratar de siempre darle lo mejor porque es un presente y futuro. ¡Gracias!